Habló mucho sobre el tema de Fatura, pero yo le dije, pedí disculpas hoy a los compañeros en la charla que tuvimos y le dije, la culpa fue mía porque yo se le di la pelota atrás y me hago cargo de las cosas. ¿Vos le responsabilizabas por el segundo gol? Sí, porque yo tendría que haber tirado la pelota arriba y no dársela a él. Y soy consciente que vino la jugada del gol por eso. Después la gente puede estar de acuerdo o no, y yo no comparto que lo insulten o por ahí traten de agarrársela con el arquero porque yo creo que él tenía un buen partido y bueno, la culpa fue mía, como lo dije, le pedí disculpas a mis compañeros y nada, ya quiero pensar en el partido que viene que va a ser más importante para nosotros. No hay culpables. Culpable es el plantel de Rosario Central. Todos somos culpables de no haber ganado o responsables. Yo no he hecho, quiero aclararlo, culpables no hay. Somos responsables de que se esperaba un triunfo y que no se pudo dar. Yo, a ver, estamos a dos puntos del primero, no hay que olvidarse de eso. Yo cuando me siento en mi casa anoche con mi hermano, dentro de, lógicamente, la impotencia que hablaba, él me dice, antes de empezar a hablar del partido, te voy a decir una cosa, ¿firmabas a la sexta fecha de tener 11 puntos? Sí. Entonces, partimos de esa base. Sí, después, todos sabemos que era el último, que deberíamos haber ganado por cómo ha sido el partido y todos sabemos que hemos cometido errores y tenemos que subsanarlo. Tampoco es para volverse loco, sí para mejorar y sí es un llamado a atención. Gracias. Gracias.